Mi alma bonita, sana para que no tengas que sentir dudas y miedos de quien eres realmente. Sana, para que nunca nadie sea objeto de tu propia ira, rabia y frustración. Sana, así que cuando alguien te dice que te ama, puedes permitirte aceptar y creerle. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, te doy un consejo con mucho amor. Sé que tus impulsos te dominan, pero puedes convertirte en un maestro de tu propio cuerpo. Lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo transforma en enfermedad. Aprende a dar un salto de fe, aprende a dominar el reino físico y luego podrás someter el reino psicológico y espiritual y podrás ver la vitalidad sana de tu cuerpo, mente y alma. Recuerda, la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Eres el único ser en toda la creación que puede cambiar su biología mediante su pensamiento y ese es tu gran diferencia al resto de toda criatura viviente. Tus guías espirituales te traen esta poderosa oración sanadora al arcángel Rafael, dice así. Amado San Rafael Arcángel, sáname en cualquier cosa que creas que necesito sanar. Sáname de cualquier cosa que pueda separarme de ti. Sáname mi memoria, sáname mi corazón, sáname mis emociones, sáname mi espíritu, sáname mi cuerpo, sáname mi alma. Posa tu rayo sanador verde esmeralda sobre mí y sáname a través de tu amor. Amén. Mi alma bonita siempre declara sanidad. Nunca digas que estás enfermo, incluso si lo estás. Di que te estás curando. Las palabras crean tu realidad. Recuerda, los milagros ocurren cuando sustituyes las lágrimas por oración y la ansiedad por fe. Tus ángeles guías se hacen presentes y te traen una poderosa oración por los enfermos, dice así. Milagroso Arcángel Rafael, te pido por la salud de toda persona que en este momento está pasando por la difícil etapa de la enfermedad. Clamo a ti para que la salud sea restaurada, que todo mal desaparezca de su mente y de su cuerpo. Grande eres, San Rafael Arcángel, y sé que escuchas nuestras súplicas y plegarias. Amén. Hijo mío, orar y pedir desde el amor por alguien que necesita sanación es la manera más bonita de amarlo. Arcángel Rafael te dice. Recuerda, cuando le deseas a los demás lo mejor y te reconoces en ellos, entonces las energías del universo obran a tu favor en todas las áreas de tu vida. Aprende en tus pensamientos a expandir el amor a tu alrededor e incluye a aquellos necesitados de salud, eso es lo que te hace más humano. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Hoy estoy en conexión perfecta con la divinidad y permito la sanación de mi cuerpo, mente, alma y espíritu. Gracias, 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 gracias. Hoy estoy en conexión perfecta con la divinidad y permito la sanación de mi cuerpo, mente, alma y espíritu. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, sanar significa echar un vistazo honesto al papel que juegas en tu propio sufrimiento. Cierra tus ojos para ver y abre tu alma para sentir. Arcángel Rafael te trae el Código Sagrado 443. Este poderoso código es para eliminar problemas respiratorios. Repítelos 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Mi hermoso ser de luz, tu lugar en el mundo se encuentra donde realmente tú sientas paz. Las energías angelicales te traen un poderoso ritual de sanación, dice así. Me envuelvo ahora en un círculo luminoso, lleno de luz verde sanadora, lleno de protección divina. Ningún mal puede penetrar este círculo de energía vital y divino alrededor de mí. El universo y la sanación milagrosa de San Rafael Arcángel están conmigo aquí y ahora. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, muchas personas llegan a tu vida y otras muchas se van, pero realmente las que importan son aquellas que llegaron a tu puerta para ayudarte a sanar. Recuerda, el proceso de sanar no implica perfección, implica pequeños pasos hacia tu bienestar. Dentro de ti y de todos está el poder de sanar. Te amamos mucho. Siéntete bendecido y entiende que emocionarte por la felicidad de otro es ser feliz dos veces. Reconócete en tus semejantes y contribuye a que tu mundo sea más amoroso y pacífico. Admira, engrandece y enaltece los esfuerzos de todos por salir adelante. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te mando un abrazo de luz. Te mando un abrazo de luz.